La noche anterior en este lugar del barrio Los Fundadores, donde existía una pequeña vivienda, la propietaria buscando construir una nueva edificación, contrató una pajarita y derribó las paredes. Al parecer, esta acción terminó por afectar las viviendas vecinas. El problema que tenemos acá es que, como pueden ver, los dueños de esta construcción demolieron la casa, metieron una máquina, una pajarita en la noche y, por lo tanto, se están viniendo todas las casas de la parte de arriba. Si ustedes van y miran, ya pueden evidenciar que hay más de dos centímetros de abertura en el piso y en las paredes. Lo otro es que tenemos un problema de agua acá, que se cerró, es pues cerró la llave de paso del tubo madre, pero no se ha podido controlar el agua, no se sabe de dónde está saliendo y eso está haciendo que la tierra se debilite más. La calle que lleva de la Circunvalar a los fundadores también se vio afectada con este movimiento de tierra. La calle está perjudicada, claro, y ellos pues tienen la intención de trabajar, pero no han podido porque el agua no los está dejando. Pese a que los propietarios de la vivienda derribada están asumiendo la responsabilidad y gestionando ayuda con la expo y planeación municipal, el peligro es inminente al que se suma el vertimiento de agua sin que se conozca su origen. Gracias. 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 Gracias.